¡Suscríbete! Para José Ángel de la Casa, que la mueve en línea de medios. Toca para Vicente, Aspitarte, que viene a recibir, Aspitarte, que se saca un defensor de encima. Entrega para Juan Pablo Polvorinos. Clase total de Polvorinos. Bola para Marcos Alonso en el centro del campo. Levanta la cabeza a la izquierda hacia Miguel Ferreira. Impresionante silencio de Bernabeu cada vez que la tiene Miner. Manejándola con pierna derecha para Dieter Brandau, que resborda por la izquierda. Da la línea de fondo, coloca al centro. Aparece Luis Herrero con el pecho, con la espirilla. ¡Entró! ¡Entró! ¡Gol de Rero! ¡Nadie jamás en la vida podía pensar el milagro de todos los tiempos! ¡Gol de Rero! ¡Fútbol es Radio! Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Díaz de Brandau, si este programa se le viene, será un milagro. ¡Felicidades, Luis! Muchas gracias. En primer lugar, por los años que cumple. Y en segundo, porque después de esta cuña que han escuchado ustedes, ayer pusimos a votación quién debía ser el delantero del Madrid. Benzema Higuaín o el Pipita. Y en Facebook... No, Benzema Higuaín o Luis Herrero. Y en Facebook ganó Luis Herrero el del gol con la espirilla. A ver, vamos a dejar a las claras. Esta cosa de la radio es televisada, ¿no? Sí. Por lo tanto, ahora los... Por los que nos están viendo en Libertad Digital Televisión... Porque aquí hay una especie de despliegue absolutamente descomunal de todo tipo de... Tenemos jamón, queso, lomito, tortilla, vino Casalobos... Pues quiero hacer una precisión preventiva. A ver. La excusa que se han embuscado, Díaz de Brandau, polvorinos y otros muertos de hambre que llevaban sin comer, caliente y bien, desde hace varios meses, es que es mi cumpleaños. Falso de toda falsedad. O sea, hoy es mi cumpleaños, eso no es falso. Pero este ágape no tiene nada que ver con mi cumpleaños. Lo utilizan como coartada. José Ángel. Qué listo. José Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú quieres que yo diga la verdad? Yo pensaba que era de atrezo, no lo he tocado. Sí, no, ahora puedes. Isidoro, ayúdame a contar la verdad. No, la verdad, toda la verdad. Y nada más que la verdad. Felicidades, Luis. Gracias, Isidoro. El otro día fuimos a hacer la cena de fútbol de radio. José Ángel, no viniste, pero porque nos dejaste tirados. A un sitio espectacular, eso es completamente cierto. Y dijimos, a ver, en octubre, el 1 fue el cumpleaños de Marcos Alonso. De Marcos Isidoro, que me felicita también. Y le felicite a él también, yo felicito a todo el mundo. El 4 es el de Luis Herrero. El 16 creo que es el de Amancio. El 18 el mío. El 27 el 18. Dijimos, al día hay que hacer un homenaje. Y dijimos, oye, pero si estamos comiendo aquí como... Venga, la hacemos en Jardín de la Leyenda. ¿Y por qué no en Tony Román? ¿Y por qué no en Pisa Jardín? Y dijimos, ¿y por qué no en Isidoro, que es amigo de Manuel Trigueros? Buenas tardes. Buenas tardes. El responsable de todo esto, digo, pues, y Isidoro le trae a Luis Herrero... Tengo que matizar que era amigo de Manuel Trigueros. Desde hoy no me saluda. Gracias, ¿eh, chicos? Bueno, no. Y a partir de ahora, porque Luis, en serio, porque Luis dijo, lo de la paletilla está muy bien, pero a mí me gusta el vino más futbolero. Hemos rastreado y el vino más futbolero que hemos encontrado, Luis, es de Casalobos. No, no lo estás haciendo bien. A ver. Vamos a empezar otra vez. El otro día estuvimos cenando... En el Jardín de la Leyenda. En el Jardín de la Leyenda, que es un sitio que yo no conocía. Es la primera vez que yo iba. Pues estuviste como si fuera tu casa, Luis. Sí, de hecho, cuando llegué, ya os habéis comido todo porque llegué tarde. O sea, no me hagas hablar. Y descubrí con verdadero asombro que era un sitio difícilmente mejorable. Mira que eso es... Entonces le dijimos a Manuel Triguero. Bueno, le dijimos por intermediarios, porque no lo vimos. O por lo menos yo no lo vivo cuando llegué. No estaba, que estaba cuidando de todos sus restaurantes, que son muchos y variados. Le dije... Estaría haciendo la ronda. Esto hay que publicitarlo. O sea, nosotros no podemos ser tan cutres que guardar esta especie de experiencia gastronómica solo para nosotros. Hay que compartirla con nuestros oyentes. Entonces le invitamos. Pero en la invitación para que viniera hoy, para que charláramos de fútbol... Lo que no le dijimos es que trajera la comida. Claro, eso es lo que iba a decir. Eso ha sido suyo, ¿eh? Eso ha sido... Isidoro. Isidoro. Por favor, nada más. Eso ha sido absolutamente... Porque si no, esto va a sonar a cohecho. Hoy, que es un día informativamente de muchas... Déjame que te conozco mucho mejor que vosotros a Manuel. Y te voy a decir, esto no hace falta ni que se lo sugiere. Cualquier cosa que Manuel le pueda organizar o mejorar de una tertulia lo va a hacer con este tipo de... Perdón, pero yo he venido a hablar de fútbol. Como no del libro. Antes de eso, ¿pero de dónde salió la idea de hacer una bodega con la gente de la Quinta del Huetre, Manuel? Manuel Sanchis. Manuel Sanchis une a una serie de sus grandes amigos de la Quinta y luego... Dale conversación, que está el jamón muy bueno. Pablo Polvorinos, buenas tardes. Que también, que también. Para suerte, tú lo mandos, mientras yo como... Pero Manolo Sanchis... No, 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 no. Tú conocías a Manolo Sanchis. Polvorinos, no, que tiene que estar atento a las noticias. En cualquier momento le puede dar paso. Hasta que no des las noticias no puedes comer, Juan Pablo. Pero Manolo Sanchis, ¿tú le conocías antes? Sí, lo conocías, somos íntimos amigos y Manolo le gusta el campo, le gusta el vino. Lía Ignacio y Miguel, que este año han sido premios y varitas del año en el tema del vino. Y coge a Miche, a Martín Vázquez, a Emilio Butragueño, a Antonio Martín, o sea, gente del Real Madrid. Llamaron a Isidoro, pero no estaba ese día, ¿no? Efectivamente. Y nada, y hace ocho años empezamos con esto y la verdad es que encantado. Estábamos contando que tenemos toda la producción. En España es complicado vender el mismo vino porque hay 60.000 etiquetas diferentes. 60.000, ¿eh? Y en los últimos diez años el consumo ha aumentado en cerveza y bajado en vino. Bueno, podemos decir abiertamente que es un vino madridista. Blanco, pero blanco, vamos. Blanco, pero blanco. Por lo tanto, colchoneros de esta casa, absteneros de probarlo. Tú viste cómo vistió el Madrid el domingo, ¿no? Colchoneros y catalán. Como el vino. Yo, perdonadme, que seguiré haciendo... A ver, a ver. El envoltorio no es cosa mía, pero... Permíteme que... Isidoro San José le da un regalo a Luis Herrero y Luis Herrero... Estoy embargado de emoción. A ver, y Luis Herrero... ¿Cómo sea una camiseta de Higuaín? ¿De Higuaín iba a decir eso? No, no, no tengo... Para que me ganes por fin este verano al pádel, te voy a uniformar. Ah, mira. Te voy a contar una cosa que me va a emocionar mucho. Esta ya me la había regalado, pero me la había tomado en talla XL. Y ahora ya es L. Qué bonito, ¿eh? 25 kilos menos. Hay que volver a uniformarle. Estoy emocionado. Lo sé, luego me lo agradeces. Muchísimas gracias, porque así ya tengo una colección para distintas tallas. Que decías tú que es un vino madridista. Yo voy a contar lo que me pasa. Es un vino magnífico. Hace, yo no sé si fue el año pasado o lo anterior, mi mujer tuvo la gentileza de invitarme a cenar por mi cumpleaños en el Jardín de la Leyenda. Y la encargada, que es tan amable que... Mercedes. Mercedes. Llegó, hombre, veo libertad y gitarla, no sé qué. Estaba ahí. Dije, yo me dejo en tus manos. Me dijo, pero si tú eres del Madrid, te voy a traer el vino de la Quinta del Buitri. Y dije, ¿cómo que el vino de la Quinta del Buitri nosotros en Fútbol de Radio no lo hemos conocido? Al margen de que sea el Madrid, los primeros que se están bebiendo una botella afuera han sido los atléticos que han dicho, de colores... Que la devuelvan. Que el vino no entendemos. Que la devuelvan. Bueno, yo aquí pronuncio mi última palabra en este programa de hoy. Juan Pablo Polvorinos, la información del fútbol con el BBVA. Pues la verdad es que hay bastante poco que contar, para vuestra desgracia. Así que voy a dejar poco tiempo para comer. Bueno, el Real Madrid... Se puede recrear en los detalles. Tiene muy pocas ausencias. Alguna información de segunda también. Muy pocas ausencias el Real Madrid en estos días, debido al FIFA de selecciones. ¿Hizo el Castellón el domingo pasado? No tengo ni idea. ¿El Castellón? Vamos a dejar una cosa clara. O a partir de ahora... ¿El Castellón? ¿En qué división está eso, Luis? En la división, grupos... Si la Europa League no es una competición seria para ti, donde figura el Castellón... O a partir de ahora, tú sabes cada lunes qué ha hecho el Castellón el día anterior, o te puedo asegurar... Que me levanta las... Que utilizaré hasta el último átomo de poder que me queda en que no pises jamás el Jardín de la Leyenda. No puede pisar a título personal y no con vosotros, ¿no? Por lo menos. No habéis dicho ni dónde está el Jardín de la Leyenda. Lo cual... Kilómetro 12-300 de la carretera de La Coruña, al lado del centro comercial Sexta Avenida y del Hipercor de Pozuelo, en Madrid. ¿Qué opinión de la de Púzuelo? Bueno, pero es que el próximo... La próxima reunión que tengamos, gastronómica, y esta vez vamos a ver si pagamos, va a ser en otro de sus restaurantes. Y te parece bien. Sería la primera vez que he hablado de fútbol. En San Marcán. Que a mí esto me da mucha vergüenza. No, no, no. A ver, habla de fútbol, Juan Pablo. Un momento, un momento, un momento. Porque hay que responder a la provocación. Nunca, y mira que conozco a Isidoro San José desde hace años, pero muchos, como 15 o 20, jamás, nunca en mi vida le he visto pagar nada. ¿Nunca? Es porque es de mala educación hacerlo delante de los invitados. Eso sí, es verdad. Yo siempre lo hago posteriormente. Le dije un poco en anterioridad, pero vamos, estamos en las mismas, Luis. Tú has visto, Manuel, tú has visto. Yo tengo un socio que no voy a decir el nombre de los cuatro, de la quinta, que sabéis que es el que nunca ha pagado ni un café, pero no puedo decir el nombre. Eso es fácil de saber. Es fácil de saber. Es el Nietzsche. Malintencionado. Oye, al contrario, Nietzsche es muy generoso. No, no, no. Ah, no, perdón. Nietzsche puede tener muchos defectos, pero lo de pagar lo hace muy bien. Sí. Pero no puedo decirlo. Ya le hemos difamado a los cuatro. No. Espera un segundo. Acaba de regalarte la equipación del pádel Isidoro y lo primero que tienes que decir es que no paga. No paga nada porque esto se saca de gañote de ahí del stock que tiene. Oye, Isidoro, si quieres regalarle algo el año que viene, acuérdame que me lo digas a mi público. La talla M, espero. Juan Pablo habla de fútbol. Trece ausencias en el Real Madrid. Casillas, Albiol, Ramos, Arbeloa y Xavi Alonso. Ya están deprisa que no se te entienden. Casillas, Albiol, Ramos, Arbeloa y Xavi Alonso se encuentran concentrados con la selección española. Cristiano está con Portugal, Di María e Higuaín están con Argentina, Varane está con Francia, Kedira y Ozil están con Alemania, Altintop con Tuquea y Marcelo está con Brasil. No he entendido nada. Podría repetirlo. Hay varios lesionados. Benzema, Coentrao, Pepe y Sahin. Bueno, en fin. En el Barcelona también hay lesionados. Es curioso. Oye, pero no, no. Sahin ha dicho Mourinho. Que va a volver en 15 días apenas. Que vuelve en 15 días. Lo cual puede cambiar mucho las cosas. Hasta que llegue ese momento pues podéis seguir comiendo. Sigue Luis. Lesionados en el Barcelona. Alexis Sánchez, le queda todavía un mes más. Ses Fabregas, que vuelve en dos semanas. Teóricamente a Felay tiene para seis meses. Rotura del ligamento cruzado. Andrés Iniesta está recuperado. Ha recibido hoy el alta médica, pero pues no llega a tiempo para jugar con la selección española. No está ni siquiera convocado con Vicente del Bosque. Ahí... Lyon el Mallorca bajan las aguas bastante revueltas. Laudrup ha perdido... Un segundo, un segundo. Tu amigo Caparrós ha ido a ver a tu amigo Serra Ferrer. Le he felicitado con una cuñita. Tú sabrás. No, no, que le vaya bien, pero cuidado con lo que tienes alrededor. Sí, porque de momento los Nadal han abandonado el club. Y también lo ha hecho Laudrup, también lo hizo la semana pasada su segundo. A mí me han contado, a mí, a título personal, que Caparrós se va por un millón setecientos mil euros. Al Mallorca. Al año. Bueno, está mal. No está nada mal. Después de los consejos de Isidoro que se vayan por dinero. El club de peligrosidad, ¿eh? No está nada mal. Esto te interesa, Luis. Nilmar ha sido operado de un quiste en el menisco de la rodilla derecha. Va a ser baja solamente un mes, aunque parezca bastante más grave la... Esto que suena para la gente de las radios, el móvil de Isidoro. Quítale el sonido, hombre. Que te están llamando tus amigos de la quinta. El Atlético de Madrid ha perdido perdón. No bebas que dirás tontería. Como si no la dijese sin beber, ¿sabes? Esta mañana por los cánticos que se pudieron escuchar en la grada del Estadio Vicente Calderón en el partido de liga contra el Sevilla. Yo supongo que todo el mundo estará al tanto del asunto, pero lo que se escuchó fue ea, 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 puerta se marea. La afición del Sevilla está indignada con esto. Lo que pasa es que, Dieter, tú puedes dar fe de que hay muchos madrileños que están indignados con la afición del Sevilla. Sí, bueno, vamos a acotar con parte de la afición del Sevilla. Igual que el cántico fue una parte del Vicente Calderón, la del Frente Atleti, la que se mofó de Antonio Puerta, fallecido en un campo de fútbol, bueno, que sufrió el ataque en un campo de fútbol y murió posteriormente para herir a la afición del Sevilla. Los ultras del Sevilla tomaron el centro de la capital arreando a todo lo que pasaba por allí, provocando destrozos en la Cava Baja y en la Calle Mayor. Yo creo, Luis, que esto lo hemos hablado muchas veces. Son los ultras que ensucian parte del fútbol. Ni los que cantaron ea, 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 puerta se marea es la afición del Atleti, ni los viris son toda la afición del Atleti. Ni son aficionas al fútbol tampoco. Bueno, pero a mí me ha gustado el detalle de Cerezo de pedir disculpas en nombre de esa parte de la afición. Por supuesto. No, no, perdón porque sucede en su estadio. Claro, claro, claro. No, bueno, a mí me parece tremendo, ¿no? Y ese tipo de cosas que parecían bastante desterradas durante algún tiempo, ¿no? Pues parece que están empezando a volver, ¿no? Y yo creo que los clubes deben eso, deben atajarlo inmediatamente. Inmediatamente. Es decir, no consentirlo. Es decir, si están... Es decir, en los estadios se sabe dónde está cada uno y quién está más o menos en cada sitio, ¿no? Entonces, en la zona donde se produzcan yo creo que deben tomar medidas porque a esa gente hay que apartarles de los campos. Yo creo que es una de las cosas buenas que hizo... La Porta. De las pocas que hizo La Porta. Echar a los boisos, Manuel. Yo no... Yo nunca lo he entendido que por qué no... Es muy fácil. Lo que pasa es que ninguno de los presidentes atreve a echarlo, ¿no? Yo soy un socio que me gusta ir con mis hijos, con mis amigos y siempre cruzas por una acera pensando que digo, bueno, pues que yo tenga que cruzar por una acera porque estos se van a enfrentar con los otros cafres. Dices, nunca lo he entendido. Y nunca lo he entendido que por qué no se acaba de raíz con eso. En todos los campos. Que se pongan de acuerdo todos los presidentes y en todos los campos. Pues yo te voy a explicar por qué. Porque se establece una perversa comunión entre esos ultras y un sector de los grupos. Sí, porque son los que están siempre a las duras y a las maduras. Llueve, granice o haga frío o haga calor y siempre animando. A su modo, ¿eh? O sea, no los estoy para nada tratando de... No, si esa parte es buena la de que animan siempre al equipo o pase lo que pase. No, porque no a cualquier precio. Es decir, la cuestión es que los clubes tradicionalmente les han dado cobertura incluso les han dejado infraestructura y lugares para que hagan sus pancartas y para que tengan ahí eso. Estadios, entradas. Y entonces, pues, los jugadores y eso en el Madrid lo hemos visto desgraciadamente pues se vinculan con ellos les dan camisetas les aplauden por el apoyo que los han dado en los momentos bajos y entonces ahí eso es muy difícil de romper hasta tener mucho valor y lo tuvo Laporta pero no lo ha tenido ningún presidente del Madrid. Ninguno. Bueno, también hay que decir que se ha montado el escándalo Isidoro por el caso Antonio Puerta pero que durante muchos años llevan acordándose de la forma en que murió Juanito en un accidente de tráfico. Igual que en el Bernabéu se recuerda en el minuto 7 Illa, Illa, Illa Juanito Maravilla en otros campos donde el Madrid precisamente no es bien recibido se recuerda a Juanito pero para mal. Es que como dice José Ángel yo creo que y Manuel yo creo que esto es algo que no tenemos que consentir o sea no tienen que consentir los clubes y no todo vale a cualquier precio yo creo que esto hay que sacarlo del fútbol y empezar por los jugadores que también animan con sus gestos con sus tiradas de camiseta a una afición que por otra parte no aporta nada más que bullicio y en algunos casos violencia yo creo que eso hay que intentar sacarlo de los estadios ir al fútbol con tus hijos o con quien quieras a disfrutar simplemente no a pasar miedo sobre todo porque los ultras y en este caso yo solamente voy al Bernabéu cuando alguien me presta algún abono habitualmente porque entradas es difícil encontrar pero sí que es verdad que en la final de la Supercopa en la ida en el Bernabéu este verano contra el Barcelona este tipo de gentuza lo que hacen es arrastrar al resto de la afición a por ejemplo cuando cogía Daniel Veselbalón toda la parte del fondo sur al unísono hacia el UUU porque les arrastraban los ultrasur que eran los primeros que empezaban a hacerlo y porque arrastran al resto de la gente a hacer cosas tan lamentables como esas sí pero tengo una cosa en el Bernabéu yo viajo mucho con el equipo de baloncesto y con el equipo de fútbol y en el Bernabéu es de los estadios que todavía puedes ir con la bufanda de tu equipo en cambio yo con la bufanda del Real Madrid y no quiero decir en las copas estas del rey que vas con tu bandera de España a mí en Bilbao me han llamado de todo pero de todo por ir con Rafa Royan con la bandera de España me han llamado de todo y allí van los demás y nunca les decían nada es decir todavía Madrid es el sitio donde tú puedes ir con tu banderita de donde quieras que no te dicen casi nada y en cambio por ahí no se te ocurra asomarla fíjate hubo una anécdota yo tengo el abono justo detrás del banquillo visitante con lo cual ahí las pasiones se levantan todavía más porque claro cuando tú gritas a alguien encima ves que te responde o que por lo menos se da cuenta la cosa se pone todavía más dura y había unos aficionados del Atlético de Madrid en un partido en el que el nuevo fichaje que luego lo han pasado al Benfica Elías se llamaba estaba allí y de pronto llegaron unos aficionados del Madrid a hablar con este chaval el chaval les atendió se hizo la foto con los aficionados del Madrid y con otro que tenían pues sería el hermano del Atleti todo el mundo tiene un cuñado del Atleti empezaron unos energúmenos a gritarle al que tenía la bufanda y se voltó la trifulca porque otros aficionados del Madrid respondieron diciendo pero bueno deja al chaval o lo que pase es verdad que es más libre a lo mejor el que va en el Bernabéu con una bufanda de otro equipo pero al final con los ultras pasa en todos los lados que a mí se me ocurrió dejarle el abono a mi sobrino el otro día y me contó como uno de los bucaneros del rayo iba con dos cuchillos persiguiendo un ultrasur que se habían pasado y dije vale ya te ha oído tu madre ni tú ni yo vamos al fútbol más en los próximos meses pero bueno vamos a ir que estamos de celebración alguna noticia más que tengamos que no sea desagradable mencionar el comunicado emitido por el Atlético de Madrid y mencionar la estadística que la pongo así como nota a pie de página el del Atlético de Madrid que esta te va a gustar Luis no te adelantes volvemos a los infinitivos que esta te va a gustar Luis mencionar decir añadir comprobar esta temporada sí he leído esta mañana que es el peor arranque bueno es peor arranque este que el de la temporada pasada donde también se decía que efectivamente que esta temporada si tienen ocho puntos a estas alturas la pasada temporada tenían diez tú José Ángel Garci del Atlético de Madrid un equipo que juega aquí al lado del Manzana a la Ribera del Manzana a ti José Ángel si te interesa Garci vino muy ilusionado ¿Has ganado audiencia Luis? no así es pero luego la gente tiene más audiencia porque llama hoy es el cumpleaños de Luis 91 573 9725 para felicitarle o para darle la gracia a los Atléticos ¿Por qué venía Garci ilusionado? al principio de la temporada porque le gustaba el Atlético ya ayer Luis ha mejorado no ayer ya empezaba a regular un poco pero pero siguió siguió diciendo que tenía buen equipo sí pero yo creo que ha mejorado un poco en calidad en el medio campo ha mejorado en calidad arriba la verdad es que los que tenía eran muy buenos los que han venido no son malos no son malos pero de momento no llegan a los que se han ido pero en el medio campo sí que se nota otra cosa lo que pasa es que ayer lo que decía Garci era que eso si Reyes y el chico el turco este juegan muy las bandas que quizás tenían que entrar un poquito más a mí el equipo digamos aparentemente da mejor impresión que el año pasado da mejor impresión pero vamos a ver cómo va evolucionando sí acabará mejor acabará cuarto el Atlético de Madrid estoy dispuesto a apostarme una cena en la primera leyenda conmigo no pero cuarto tampoco tiene mucho mérito así no las pagas acabará cuarto esa es mi previsión es que acabará cuarto tercero Valencia cuarto Atlético de Madrid primero Real Madrid lo estás poniendo sencillísimo lo estás poniendo facilísimo para ganar una cena pero vamos pues júgatela yo me la juego contigo vale ¿quién mejor que el Atlético de Madrid? pero ¿quién qué equipo es mejor que el Atlético de Madrid? el Villarreal el Villarreal este año incluso el Atlético de Bilbao pues si el Valencia te ha dicho tercero a ver si escuchas en vez de comer tanto jamón me está preguntando ¿quién está? ¿quién mejor que el Atlético? ¿el Villarreal este año? yo creo que sí de verdad si me apuras el Málaga pero el Villarreal el Málaga de verdad nos contó con el Málaga el Málaga no va a aguantar ese ritmo yo creo que el Málaga no hará mala campaña pero para quedarse para no estar disputando como la temporada pasada los puestos de descenso ¿quién fue el que dijo que el Málaga no estaba entre los 10 primeros? no lo sé yo lo que dije que el Málaga de mi punto de vista va a ser un equipo bastante irregular porque hay que manejar una plantilla de gente muy mayor estoy de acuerdo y será un equipo que tendrá mucho de tener altibajo bueno de hecho ha perdido con el Atlético de Madrid el primer partido lo pasó mal con el Getafe es decir el Málaga bueno está bien ahora pero tiene que ir pasando las jornadas y hay que ir viendo es decir yo creo que el problema del Málaga va a ser ese pero bueno si salva compagina bien y los va dando los minutos a cada uno y no tiene lesiones importantes yo creo que sí que estará por ahí arriba el único que le puede desde mi punto de vista disputar el cuarto puesto al Atlético de Madrid es el Sevilla y yo creo que a Sevilla le pasa un poco lo que le pasa al Málaga también que va a ser un equipo irregular y que tiene ya una edad o sea que Sevilla lo que pasa que yo lo que me da la impresión es que bueno a Navas le está costando mucho volver a ser el Navas tan decisivo que era en el Sevilla que anute evidentemente cada vez tiene menos minutos brillantes buenos tiene muchos pero brillantes cada vez tiene menos el Piatti este no acaba de el argentino Perotti Perotti que era un jugador que parecía que sí que no que sí que no yo creo que está ya más cerca del no que del sí y bueno tiene un problema porque Negredo tampoco está apareciendo lo que se espera de él y es realmente la referencia de gol la gente de las bandas que antes entre Capel Navas y tal Sevilla llegaba mucho por las bandas a Capel a Capel le han faltado que le saquen a hombros el otro día en el Sporting de Lisboa metió un gol pero que le han puesto en la página Capel Capel de Oro Capel de Oro Canales también fue de Oro el otro día hoy le he leído una noticia que me ha entristecido lo de Parejo el qué que no cuenta con el Emery y que bueno de hecho se ve que no cuenta con él pero a mí me ha sorprendido mucho porque no es algún fichaje que le hayan impuesto a Mourinho sino que Emery se supone que ha sido el que ha pedido a Parejo pero no rasca bola no no es que algo tiene que estar pasando ha habido un problema como Pedro León que no sabemos qué es lo que ha ocurrido tú conoces a Parejo sí yo sé que Parejo es y conoces a Emery yo no conozco más a Parejo que a Emery y la primera que le habrá puesto firme es el otro bueno ya sabes que tiene una forma peculiar es un tipo un chico encantador y que en un momento dado pues a lo mejor no hay de Parejo o de Emery de Parejo hay que traer más a Manuel que sabe las cosas y las cuenta conviven en las interioridades tenemos otra tenemos un evento que tú no has querido acudir jamás Luis no porque tiene a sus hijos pero tú no has querido acudir jamás le he invitado infinidad de veces al comando oye por cierto ese comando en el que veis luego los partidos me ha recordado a Morata hay veces que ni lo sé sí que no veis los partidos que disfruten de los amigos haciendo que veis los partidos del Madrid Morata Isidoro el otro día decía Luis si lesionado Benzema Morata no acude a la convocatoria se lesionó el otro día pero pudo haber estado en el partido y no llevar a José Lu sí pero es que es algo que también Carvajal metió un gol metió un gol además de jugando con 10 que ese es un espectáculo ya lo viste es el gol que Marco Gese yo sí lo vi yo sí lo vi contra la roda incluso el comentario de la persona que lo televisaba era parecido a Cristiano Ronaldo hizo un gesto impresionante con el cuerpo le engañó al portero con la cintura en un mano a mano espectacular espectacular bueno si yo a mí no me tienes que convencer de todas formas dicen Isidoro aquí en el Facebook dicen Isidoro que no sabes qué pasó con Pedro León anda 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 bueno no sé lo que pasó como para comentarlo tengo ligeras nociones pero no he confirmado alguna pista no no he confirmado nada hasta que no lo confirmen que le ala a sus amigos Isidoro otra cosa no seré pero eso una tumba es lo único que me queda de patrimonio mis amigos bueno se decía que cuando tuvo el primer problema Pedro León con Mourinho Pedro León todavía tenía muy buen recuerdo de un amigo común que tenemos que se llama Michel que era su anterior entrenador y lo típico pues que tienes una mala noche le llamas vas a hablar con él a que te pida que te dé consejo tu anterior entrenador para qué queremos más se enteró Mourinho le puso la cruz y por qué cómo se enteró Mourinho pues porque alguien se chivó y tú sabes quién o sea que no quién se chivó si yo voy a casa de alguien si no lo digo yo quién lo va a decir alguien se ha chivado evidentemente que por otra parte me parece una tontería como la Copa de Pino prescindir de un jugador que yo creo que podía haber sido válido para un equipo porque se ha ido a ver a su ex entrenador que es a la vez amigo me parece una niñería digna de de esos polvos luego llegaron otros lodos dicen ahora que Mourinho de hecho se acabó en una foto hoy abrazado con Sergio Ramos y con que ha hecho ya las paces con el sector español del Real Madrid con los jugadores españoles yo ya comenté ayer que no lo entendí mira José Ángel a lo mejor me da la razón te acuerdas cuando tú y yo coincidimos diciendo si ha dicho que no son compatibles Arbeloa y Sergio Ramos no lo sacará y no lo sacó y sin embargo nos sorprendió a todos sentando a Varane sacando haciendo una composición de la defensa para que coincidieran Sergio Ramos y Arbeloa entonces por qué dices que son incompatibles si los vas a sacar es que son esas cosas que de verdad no entiendo no sé por qué un entrenador tiene que dedicarse a otra cosa que no sea entrenar y hacer la mejor iniciación posible yo lo que veo es que si realmente los cambios que hizo el otro día o algunos de los cambios que hizo el otro día y algunas posiciones de jugadores responden a la parrillada o a la barbacoa a la barbacoa pues vamos mal vamos mal pero sí que es extraño después de todo lo que había dicho hasta el principio de temporada que en el mismo día pues ponga Arbeloa de lateral al Sergio de central al Viol de central me pareció un poco y quita que se hablaba de callejón de titular en vez de Kaká porque tenía que dosificarle lo que pasa es que Kaká venía de muy dulce de unos partidos sí pero dijo Mourinho le necesitamos tan dulce que ha jugado partidos sábado martes sábado va a tener que jugar otro partido ahora a lo mejor callejón si yo hubiera sacado callejón y así que era un gesto porque tú dices si hubiera llevado a Morata ya no pero es que es que Luis se queda siempre en lo de Arbeloa y Sergio Ramos pero es que dijo ¿no creéis que Mourinho todavía no sabe exactamente el equipo que quiere? que está haciendo pruebas estamos en principio de temporada él tiene un equipo titular pero todavía nadie nadie en el Real Madrid ha demostrado ahora mismo que es ¿y tú crees que de ese equipo titular se ha querido Di María definitivamente? él no querría pero claro si le está saliendo bien Kaká el problema es quién no juega cuando mira Pipita el otro día comentaba que aquí para entrar en Madrid se te tiene que lesionar uno ¿no? mala suerte entonces dice bueno he tenido es decir claro al final dices tengo la suerte pero me ha dicho a mí tengo la suerte de que se ha lesionado de por jugar dice pero tengo la mala suerte de que no juego dos partidos seguidos porque ahora viene las competiciones europeas de selecciones consecuencia no tengo dos partidos seguidos si yo meto el otro día como metió y meto en el siguiente ya me vuelvo a quedar con el puesto ahora la pregunta de Mourinho ¿quién va a poner? y todas esas son iguales ¿a quién pongo? ¿a Pepe? ¿a Carvalho? no no me ha llamado Mourinho pero eso que estás contando que es rigurosamente cierto que ya tenía algún problema la temporada pasada lo ha grabado con los fichajes porque yo vuelvo a repetir ahora puede hacer algún tipo de fórmula pacífica en el centro del campo porque tiene a Sahin lesionado pero ¿qué va a hacer cuando Sahin esté en condiciones de jugar? que su gran fichaje y su gran apuesta el primer ya no va a poder yo sigo creyendo que salvo que juegue con cinco centrocampistas no va a poder sacar a Sahin a Ozil a Kaká a Xavi Alonso y a Kedira porque a lo mejor sí ¿sabes lo pueden jugar con Xavi? los dos en el medio Sahin y Xavi por supuesto es la idea no no pero si yo no digo tienes que ir tirando de los de atrás porque si arriba van a jugar Benzema y Cristiano si luego está Ozil Kaká Sahin Xavi ya son muchos ¿no? ¿quién defiende? no pero yo sobre lo que decías antes de Mourinho yo creo que Mourinho tenía muy claro su once titular y lo preparó a conciencia en la pretemporada para jugar la Supercopa perdieron la Supercopa y yo creo que ahí es donde empezó luego ya a dudar pero él tenía muy claro el Madrid desde que cayó eliminado en las semifinales de la Copa de Europa empezó a preparar la Supercopa Mourinho empezó a preparar la Supercopa y la pretemporada la hizo pensando en la Supercopa y los jugadores estaban como un tiro cuando la Supercopa ¿y ahora qué estamos preparando? no ahora al perder la Supercopa el cumpleaños de Luis Herrero pero es la Supercopa yo creo que ahora es cuando está y bueno tiene sus dudas en cualquier caso en todas las apuestas que estamos dando de alineaciones hay un jugador que el año pasado era para mí fundamental y que ya me lo estoy planteando o sea en este momento yo creo que Xavi no está para dirigir el equipo o sea no todos los jugadores pasan por pero si no es Xavi quien es Isidoro olvídate de que Xavi no esté bien físicamente porque no está bien se lesiona yo lo pensaba el otro día es que es así yo es que lo pensaba el otro día porque decían mira el Barcelona ha debido hacer algo mal con esto que estamos diciendo que no hay que tener dos por puesto porque lo frustras porque al final termina jugando de central a Vidal Mascherano cosas que son pero dice bueno pero y la manija porque la manija la puede llevar uno y pensé y si Xavi se lesiona Xavi Alonso es que el año pasado era una persona insustituible que es verdad que jugó muy bien pero hubo otras opciones que por ejemplo Granero sé que Granero está bastante tocado y va a ser difícil que sustituya a Xavi pero hay que buscar soluciones a una posible falta de de titularidad digamos no de no por lesión ojalá que no sea así de Xavi ¿qué vamos a hacer? yo creo que si Xavi se lesiona juega Pepe de creativo no 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 por delante de la defensa yo para mí yo creo en el Madrid si se lesionara Xavi Alonso jugaría Pepe hacemos la quiniela pensando como Mourinho puesto que esto no nos va a sacar de pobres vamos a hacerlo ya por amor del arte porque no estamos teniendo muy buena racha en la quiniela y menos en esta que es de segunda división a ver si los nuevos fichajes que tenga un gesto de honradez polvorino suponiendo que le quede la suficiente y que reconozca que habéis estado por detrás de casa del herrero bueno 9-8 si por una vez venga que es su cumpleaños Adipo Line patrocina la quiniela que quedó por detrás de la de casa del herrero ahí 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 ¿recuerdas cómo llegó este velantero al equipo? pues tocinete tocinete si no podía ni con las botas ¿y este cambio entonces? el míster que le metió caña y le recomendó Adipo Line Adipo Line sí Adipo Line son unas cápsulas que le han ayudado a reducir la grasa de todo el cuerpo de base natural y sin contraindicaciones que bueno esta temporada con Adipo Line seguro que vas a ser pichichi Adipo Line de CFN complementos fitonutricionales en farmacias para farmacias y herbolarios tú comete el queso y se duro a ver Adipo Line trae la quiniela como siempre es segunda división porque tenemos a la selección española a punto de jugar partido el próximo fin de semana ponle una para que se estrene Manuel el Nastic Cartagena equi paso palabra oye esta yo creo que es la que acertamos porque cuando no tenemos ni idea siempre equi de ahí la dice sí sí no 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 por supuesto a ver ponle una Isidoro no a ver si alguna vez se piden responsabilidades a ver si se atraganta con el jamón venga hombre está más que Isidoro le correspondía les correspondería a Luis porque es el Córdoba Villarreal B pero bueno en Córdoba tengo un íntimo amigo cuando vayas a Castellón cuando vayas a Castellón tú no solo cuidas a tus amigos de fuera yo cuido la amistad a mí el cariño hacia una ciudad solo me lo hace recordar cuando estoy en ella ya ya cosa que no sí mejorando lo presente ¿cómo va el Córdoba? muy bien gracias ¿en qué puesto? no sé pero yo las veces que he apostado por el Córdoba ha ganado ganó a Las Palmas 0-1 que fue resultado mío con todo el cariño del mundo se lo dediqué a Paco Gémez y está ganando los últimos tres partidos pues por eso le toca pinchar Handicap 1 de golf no se dedicaba no lo va a Villarreal ve y antes lo cambiaré el viernes escucha escucha que el entrador es Handicap 1 de golf es decir o sea al límite de ser profesional y se pensó entre ser jugador de golf y ser dedicarse al fútbol no 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 después de jugar al fútbol quiso dar el salto y sacar la tarjeta pero al final tuvo un accidente de moto que le impidió pero sigue jugando como una mala bestia Fíjate como dice Handicap cuánto de golf el 1 lo tengo luego hay que sumarle algún dígito más a ver ponle una a José Ángel Gerona Huesca Huesca ¿te ayudo? 2 ¿te digo cómo van? 2 Gerona Huesca han echado lo bonito no saberlo 2 queda puesto Celta Las Palmas esta le corresponde a Luis esta es fácil 1 1 yo creo que ya está aquí sí porque si no nos quedamos sin casillas que estamos a Elche Numancia quedaría por delante ve pensándola para mañana me lo voy estudiando para que cuando Luis diga ¿a qué posición vaya el Elche? le diga el octavo y el Numancia el octavo también hasta aquí la quiniela con Adipolain vamos a dar paso rápidamente a la llamada al guijuelo al guijuelo directo porque los oyentes y espectadores no están catando el aperitivo de cumpleaños de Luis Herrero pero a cambio uno de ellos le puede tocar la paletilla de guijuelo también por capricho de Luis Herrero creo que hay muchas llamadas no sé si son todas para felicitarte ¿sabía que el jamón ibérico de bellota contribuye al buen funcionamiento del metabolismo ayudando a prevenir ciertas enfermedades? ¿que no contiene conservantes ni colorantes y que posee un 50% más de proteínas que la carne fresca? anote este nombre guijuelo le ofrecemos nuestros magníficos jamones y embutidos ibéricos directamente de fábrica a donde usted quiera llame ahora al 984 1028 o visítenos en guijuelodirecto.es Fútbol es radio a ver los oyentes Susana en Murcia bienvenida muy buenas tardes buenas tardes ¿qué tal Susana? quiero decir en primer lugar que soy la madre de Ricardo hombre Ricardo nuestro oyente de 11 años que el otro día te mendó la plana primero querría aclarar que no estuvo leyendo nada fue una broma hubiera tenido más mérito de hecho lo hubiera fichado yo para locutar si llega a estar leyendo Susana yo lo único que le dije es que hablase claro y alto y que dijese que tenía mi consentimiento por si había algún problema como era menor no, ya preguntamos ¿por qué no estás en el colegio? tengo el consentimiento de mi madre pues habla ahora demostró que sabes tú mucho de fútbol porque dijo claramente que tú eras su fuente de nutricia sí, bueno el principal es mi padre que somos tres hijas y entonces claro pues las tres somos muy futboleras y madridistas a tope pero dejadme un minuto primero querría deciros una cosa es que es la única forma que tengo de decirosla que llevo con vosotros como unos 10 años con Luis Herrero cuando estaba por las mañanas en la cope con Federico con la linterna y Vitez lo recuerdo cuando ya por la mañana con Federico daba las noticias de la economía se bajaba del taca-taca y se subía y luego comenzaba en el fútbol al Real Madrid y me encantaba o sea de hecho en mi casa es el Tito Luis y el tío Federico y vamos tengo tres hijos y los tres os conocen perfectamente o sea que es mi sobrino Ricardo cuando ya me va pues tú total o sea que es verdad en casa es una familiaridad estamos encantados y luego ya en plan fútbol bueno pues sí soy muy madridista soy raulista hombre Susana si solo oírte la voz ya se ve que eres buena gente sí de Dieter a tope con Herrero con Carlos Herrero Luis Herrero quiere decirte que con Higuaín estoy contigo es decir en mi casa Ricardo es amor lo que tiene a Higuaín y de broma siempre le decimos que es caca Higuaín le decimos Ricardo por Dios que para meter un gol tira tres o cuatro veces o sea no compensa vamos a ver Luis Herrero cuando tiene un buen promedio cuando tiene un buen promedio Herrero hay un chaval de once años al que en su casa se meten con él por Higuaín a partir de ahora quiero que seas un poquito más justo con Higuaín pero si ya le colmedé alabanza ayer es verdad y con Sabio Alonso que nos llaman también muchos niños diciendo que es su ídolo que no metéis tanto con él hombre es verdad es verdad mi casa es porque es que le tiene un amor increíble entonces y luego también cuando como yo todas las tardes es mi hora de relajes oíros y veros pues cuando me pregunto ¿puedo llamar? le dije hombre digo a este programa sí y luego os doy las gracias porque se quedó encantado o sea mamá he hablado con Dieter decía y con Nicla mi padre le decía pero si estaba llamando si es San José que no claro mi padre a ellos sí los conoce porque los ha visto jugar y entonces nada solamente quería daros las gracias y que me encanta lo que hacéis vamos de hace mucho tiempo oye pues muchísimas gracias y que gente como vosotros hace falta en la radio muchas gracias Susana gracias a ti y a tu familia un besazo venga gracias un beso hasta luego desde luego te haya destronado un tal Dieter macho Isidro San José el otro día también le pasó en el jardín de la leyenda que al que saludaron fue a mí perdona pero tiene cinco intervenciones y yo dos solo dame las mismas oportunidades ya fíjate le dices que le ha destronado pero él también estaba digamos yo llegué tarde ya las felicitaciones las habíais colmado bueno don Pedro en Segovia bienvenido hola buenas tardes ¿qué tal Pedro? lo primero quería felicitar a a Luis por su cumpleaños te deseo que cumplas muchos más me gustaría invitarte a este jamón maravilloso que nos ha traído nuestro amigo Manuel pero no puedo porque por las ondas no sé pero que está esperando la paletilla de Higuelo ya 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 pero no te preocupes porque yo me junto con Juan Pablo Polvorino si te cojo el reto que has lanzado de que el Atleti no queda cuarto bien ahí a mi lado vale de acuerdo pero tú en qué posición crees que va a quedar el Atleti Pedro pues a ver si se mete en la UEFA Manuel y yo contra vosotros dos no porque Manuel está ahí así ya tenemos lugar yo pago eso te iba a decir o sea que coges al dueño del jardín de la leyenda para no pagar para no pagar para no pagar pero Pedro yo pago a ver razona por qué el Atleti va a tener difícil entrar en la UEFA perdóname es que es que ¿sabes lo que pasa? que yo te razono lo que quieras pero es que tengo un asunto pendiente con Isidoro a ver venga Isidoro a ti sale no es que el otro día quedamos que le llamé resentido o que era tener resentimiento sí soy yo soy yo por cierto el jamón a medias también también no te preocupes Isidoro vamos a ver yo ante todo vamos a ver tú el otro día te engañeciste y te jastaste de ser madridista y de trabajar para el Madrid de hecho es lo lógico porque que yo sepa mínimo te has tirado 20 años en el Real Madrid has sido internacional gracias al Real Madrid has ganado ligas copas has sido campeón de la UEFA Champions no no existía de la Copa de la Copa del Rey de la UEFA y finalista y finalista de la Copa de Europa contra el Liverpool porque él estaba en ese equipo estaba lesionado estaba lesionado pobre pero estaba en ese equipo era de la plantilla sí 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 bueno entonces a mí me parece estupendo y es como tiene que ser pero lo que yo no entiendo y por eso digo que entre otras cosas me daba la sensación o me daba la sensación de que estás resentido es el por qué yo el año pasado te escuché a ti decir en antena que en un partido entre el Getafe y el Real Madrid tú ibas con el Getafe y yo sé que Michel es amigo íntimo tuyo y me parece muy bien pero no hay que mezclar la amistad en este caso tú puedes desearle a tu amigo lo mejor de lo mejor pero te puedo replicar y sigues poniéndome como quieras yo quiero recordar que en aquel en aquel pronóstico yo dije que si el Madrid tenía que pinchar que pinchase contra el Getafe o sea no he dicho jamás que quiero que ante el Madrid gane el Getafe ni el Getafe ni nadie no 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 oye si tiene que perder el Madrid algún partido esas fueron mis palabras quiero recordar que sea en este contra el Getafe porque se beneficia a un amigo mío punto pero eso no es decir que quiero que gane el equipo contrario entiéndelo como quieras a mi me da la sensación de que si no quieres que gane no 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 si tiene que perder algún partido si es que no me quieres escuchar te escucho perfectamente tienes la razón Pedro vale son oyentes hay que darle la razón eso si que no te lo permito no me des la razón no 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 por dios que es broma ya sabes como nos movemos aquí bueno un abrazo a Pedro se lo olvidan oye gracias eh por tus igualmente Isidoro y ya toma mi número de teléfono para déjamelo ahí que te llamo prometido déjamelo hasta luego gracias oye si necesitáis hora padrino y lugar yo a padrino me voy a tomar una magnífica cerveza con él o un café ya lo verás a primera sangre no creo que haya acepto las críticas no como otros camiseta del Getafe firmada que no bueno a vosotros si os puedo mandar a hacer puñetas no porque hay una dama esperando Rosario en Cádiz bienvenida buenas tardes hola buenas tardes a todos que tal Rosario Luis no te voy a felicitar ni por la antena de oro ni por el cumpleaños que estás muy crecido yo voy a felicitar a Dieter que hace el mejor informativo del radio español la que has liado Rosario porque me haces esto me voy a ahogar me voy a ahogar en jamón me voy a ahogar en jamón hablando de jamón la que participa en el sorteo soy yo no tú eso es eso es efectivamente pues dale por un día porque no te toca el jamón ni de broma tranquila que haremos el sorteo antenotario el que saca la papeleta soy yo Rosario lo siento bueno vale mira yo no os llamo nunca porque la verdad que no entiendo de fútbol no pasa nada yo tampoco nosotros tampoco habéis empezado a hablar del vino y no sé qué y me ha traído el recuerdo de cómo me aficioné yo al fútbol y cómo te aficionaste al fútbol pues mira yo era más bien de baloncesto de Real Madrid pero de baloncesto pero una vez vi una fotografía que le sacaron al buitre digamos con el poderío más vivista a la vista efectivamente sí y desde entonces me pareció que aquello era muy interesante ¿y qué tiene que ver con el vino Rosario? el porrón o algo es verdad el fútbol tiene unos atributos que no tiene baloncesto por decirlo de alguna manera Herrero no los tiene ocultos el baloncesto oye cada uno se aficiona como tiene razón mi padre era taurino no le gustaba el fútbol pues yo tuve que aficionarme de otra manera ah tu padre no le gustaba el fútbol pero era del Madrid o ni siquiera nada no era de toros no se metía con el fútbol y perdona y ya de puestos a hablar de otra cosa como se nota que haya empezado elogiando porque nunca ha durado tanto la conversación con uno y de qué torero era aficionado Rosario de uno que se llamaba Andrés Andrés no sé cuánto Andrés Vázquez no un Andrés no me acuerdo lo siento es que hace mucho tiempo pero que era de su pueblo era uno que era de su pueblo oye Rosario y por Cádiz por Cádiz bien que está Luis Herrero que falado sí la verdad por Cádiz está muy bien también pues llévate un besazo de nuestra parte el más grande el de Luis Herrero igualmente gracias por el programa a ti Rosario por llamar Carlos en Valencia buenas tardes buenas tardes Luis dile algo bonito por favor felicidades Luis Herrero muchas gracias Carlos de Valencia la mesa está con una vista de la leche pero se ha fallado el pan o sea habéis puesto unos colines cutres ahí no de colines cutres nada si lo pueden ver los espectadores es que lo han traído en un tapo Isidoro está ya mayor para las cosas Isidoro está mayor para los colines pero que os ha hecho este hombre tranquilo tranquilo se ha reconocido el abuelo y no está para los colines encubrir el sabor de estas villandas con el pan vamos de fútbol y como hay poco que comentar pues nada decirle Isidoro dime que Morata este año le habéis puesto tan 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 que Morata este año no mete ni 10 goles pero con cual con el Castilla con el Castilla José Luz está mejor este año que Morata y se le ve al chaval además yo veo todos los partidos solo con una salvedad la edad a ver explica José Luz es bastante más mayor que Morata José Luz tiene 21 ya Morata este año está bajito le habéis en cumbra yo creo que el chaval no lo ha asimilado pero bueno en mi opinión sí sí respetable además no compartida por mí pero respetable se está apretando los nudillos para no contestarte Carlos un abrazo antes despidamos que si no lo tenéis ahí un abrazo a Carlos tú hablando ahora de la cantera que es lo que generalmente patrocina Quisidoro traga traga Luis no no hace falta yo estoy he desarrollado una técnica en virtud de la cual se llama la pelícana se desarrolla siempre así ¿quién crees que es el el que debería Mourinho subir al primer equipo? el problema de Mourinho se llama el Barcelona el Real Madrid que para mí es el mejor equipo del mundo tiene un problema que le ha tocado el mejor Barcelona de la historia entonces no se puede dar lujo igual que el Barcelona puede quitar a uno y meter a alguno de la no se puede dar ningún lujo es decir él querría meter estoy convencido más minutos a Morata y tal ¿qué le ha pasado? que cuando ha dejado de meter goles en dos partidos dice no puedo hacer ningún tipo de prueba no hay más es decir no puedo hacer otra cosa el Madrid hoy mismo Mourinho no se puede dar lujo de subir un chico de la cantera ¿a quién sube? a Morata a ver Isidoro sí pero Morata pero para Morata para estar en el banquillo te recuerdo que el empate que cosechamos vamos de una manera tan lustrosa en Santander estaban en el campo Iguain Benzema Cristiano Kaká y Ozil es decir todo lo que tenemos empate pero yo estoy convencido Luis que si tú eres entrenador pones esos cinco antes que Morata estoy casi convencido Luis lo único que te digo es que si tú mira el año pasado el Madrid ya pagó bueno siempre habrá quien diga bueno al final ganamos la Copa del Rey bueno pues si eso nos vale bien pero ya pagamos las prisas de tener un título de ganar la Liga de disputar la Champions y no invertimos en futuro entonces ahora hemos hecho unos fichajes yo creo que mal hechos porque yo vuelvo a repetir que no necesitamos el otro día demostró en mi opinión que el mejor defensa central que tiene el Real Madrid es Sergio Ramos que está jugando lateral si cuentas a Sergio como central tienes cinco centrales ¿para qué? o sea era una prioridad Barán que es un magnífico jugador pues si vas a fichar un central dale salida a otro y equilibra un poco la plantilla Fichas ha encontrado como lateral izquierdo pero ya se ve que él nunca lo ha tenido en la cabeza como lateral izquierdo con lo cual vuelves a reproducir el problema de una carencia en un lateral y después coges en el centro del campo y sabiendo como se ha visto después que él quería rescatar a Kaká o por lo menos darle la oportunidad a Kaká trae a Sajín que te va a plantear un problema en el momento en el que se ponga en buena forma ¿por qué? pues porque como necesitas a corto plazo ganar deslumbrar jugar bien quitarle la hegemonía al Barcelona pues entonces estás dejando de hacer una cosa más pausada con más criterio que te pueda rendir un año dos años después si el año pasado él hubiera mimado un par de jugadores ahora te estarían rindiendo bien es decir si Morata o cualquiera yo digo Morata porque es el que más apadrina bueno no José también Don Isidoro y Carvajal al final tienes que tener algo primero que te conecte con la afición porque todas estas tonterías vamos tonterías hasta cierto punto que circulan por la prensa y en un sector amplio de los aficionados diciendo el equipo tiene que tener más españoles las barbacoas donde se tiene que producir esa fusión es como consecuencia también de que no hay una comunión clara entre la afición y algún símbolo madridista que te reconcilie con lo que ha sido el Madrid toda la vida pero no podemos estar encantados de que estén jugando en el mismo equipo Silva y españoles y Mata y tal y luego nosotros aquí que nos parezca mal es decir yo creo que el deporte en esta altura es una globalización total nos encanta que Gasol vaya al NBA nos encanta que Aguilarón vaya al NBA y a nosotros nos encanta pero es compatible pero de todas maneras volviendo a lo que decía Luis entre los jugadores del Madrid entre los fichajes yo creo recordar que hubo un día que dije yo todos los jugadores que ha fichado el Madrid a ninguno le pongo la camiseta de titular el domingo pasado yo no jugo ninguno nuevo excepto Sajín quizás no Sajín no ha jugado todavía no ya bueno yo hasta ahora lo que le he visto a Sajín sobre los que están jugando en el Madrid se tiene que ganar en los puestos de titular bueno del año pasado Di María Barán no es titular Callejón no es titular Sajín es el que el único titular es Coentrado que estará lesionado el único el único que él ha querido coentrado tampoco se le ve para quitar a Marcelo podríamos decir el equipo titular con el que terminó el Madrid el año pasado los que han venido nuevos yo a ninguno le ponía la camiseta de titular es decir todos se los en otros momentos cuando el Madrid ficha a Kaká dicen no se discute que va a ser titular cuando ficha a Cristiano nadie discute que va a ser titular es decir los fichajes en ese sentido han sido yo creo jugadores que el entrenador le gustaban para el equipo del que vienes a hacer para apuntalar no son jugadores de cara a la afición o de cara bueno y claro para eso necesita resultados bueno si no José Ángel de la Casa muchas gracias por haber estado aquí Isidoro muchas gracias me tendréis que dejar otro día a responder a esto vale gracias el jueves tienes la palabra y si quieres me viene también Manuel para ayudarte encantado no hace falta si viene que venga sin mis tuallas porque yo voy a tardar en hacer la digestión de este programa dos semanas el postre aquí se puede venir sin comida podemos empezar ya con el turrón ya hombre hay que empezar ya con el turrón las navidades que no vamos a pasar Juan Pablo hasta mañana adiós Luis felicidades llevaros esto que es una tentación ahora me invito no hay falta que nos den la orden chicas no hay falta no hay falta no hay falta